Esta es mi dedicatoria a Dilia Herrera, a mi abuela, a mi mejor amiga. Esta es pa' ti, agua, y dice así, yo. El reloj se detuvo y a mis lágrimas corren. El alcohol me consumió y suelo pensarte sentado en una torre. Como un iluso creo verte, hablarte, hasta olerte. Pero al despertar muero al saber que todo es mentira, muerte. No sé cómo explicar ni cómo entenderte. Cómo aceptar que tu trabajo es llevarte a las personas más especiales sin dejar que se despidan. No sabes cómo muero por saber de ti. A veces en mi cuarto apago la luz y hablo solo. Quizá ya sea por el tiempo que llevo sin ti, pero es por estar sin ti que me he vuelto todo un lobo. Escribo cartas con referencia hacia ti, luego les doy un beso y las quemo. Sin saber si llegarán a ti, pero con la inocencia de esperar que digas nos veremos. La gente dice que la vida es breve, que fume, folla y beba como dice el lema. Nacimos, nos reproducimos y morimos y la felicidad que ese es mi gran problema. Es que ni todo el dinero del mundo lograría hacerme feliz porque simplemente ya tú no estás. Tratar de entenderme a mí y a mi forma de pensar es como buscar de saber cómo se creó el Big Bang. Recuerda que dijiste que jamás te irías, que estarías conmigo siempre. Mi sueño era lanzarme contigo en paracaídas, pero los sueños son sueños y ser así por siempre. Es que no es fácil caminar solo por las calles, toparme con un recuerdo y de la nada sonreír. Esperar mientras camino que me hables para no tenerme que sentir tan infeliz y dice Ya no le veo sentido al amor de la felicidad, soy un ateo. Porque muchas mujeres me han dicho te amo, pero desde que te perdí ya en nada creo. Ya no le veo sentido al amor de la felicidad, soy un ateo. Porque muchas mujeres me han dicho te amo, pero desde que te perdí ya en nada creo. Es que la vida es como una flor y al pasar los años se le caen los pétalos. Mientras pasan esos años yo pierdo el control y aunque muchos crean o no la vida es sucia si quieres niégalo. Porque dicen que la vida se vive viviendo, pero desde hace mucho tiempo que no estás aquí. Entonces como quieren que la vivas y la que le daba vida se marchó hace mucho tiempo de aquí. Dejé el baloncesto pues me convertí en rapero, nunca te olvido pues siempre pienso en ti. Acepto no ha sido fácil que a mí no te soy sincero, pero ha tomado color lo que antes era muy gris. Sé que piensas en mí como yo en ti y espero que eso al pasar los años jamás cambie. Este tema es para ti, solo para ti, porque siendo mi abuela me diste calor de madre. Miraré al cielo al pasar los días y sonreiré porque sé que recarnarás en otra vida. Y por cosas de la vida de nuevo te veré y te daré las gracias por ser mi mejor amiga. Ya no le veo sentido al amor de la felicidad, soy un ateo. Porque muchas mujeres me han dicho te amo, pero desde que te perdí ya en nada creo. Ya no le veo sentido al amor de la felicidad, soy un ateo. Porque muchas mujeres me han dicho te amo, pero desde que te perdí ya en nada creo. Nada creo, nada creo, en nada creo. Alejandro Vázquez en el beat, el del pasaje 11. Escuchamos del pasaje 11, la vida es breve, un día hace sol, otro día llueve, estoy en busca de la felicidad.